Mi carnaval de Oruro Patrimonio intangible de la humanidad Lo mejor de lo mejor ¡Bailando, bailando, moremos! ¡Y que sigue! ¡Y que sigue! ¡Carnaval! ¡Confución cubana! ¡Urube! ¡El mejor carnaval del mundo! ¡Es del mundo! Rojo carmesí Por el rojo carmesí Por orgullo de ser orureño Y oruro del alma Rojo carmesí Por el rojo carmesí En la tierra milenaria De los surs Toquen trompetas Pombos y platillos Oruro Tierra de amor Y carnaval Vamos a bailar Vamos a cantar Sin oruro Ya no existe el carnaval Toquen trompetas Pombos y platillos Oruro Oruro Tierra de amor Y carnaval Vamos a bailar Vamos a cantar Sin oruro Ya no existe el carnaval Mi bandera es el rojo carmesí Mi bandera es el rojo carmesí Milagro, pojo y sufren Lo cají Vamos a gritar Vamos a clamar Desde el sacramar Viva, viva Mi San José Equipo minero ¡Eres saboreto! Oruro Tierra de amor Y carnaval Desde el sacramar Para el mundo entero San José Es oruro Oruro Es tan poseo Sin oruro Ya no existe el carnaval Orgulloso Es el orbeño Un orbeño del carajo ¡Hey! ¡Vamos cantando! Rojo carmesí Con el rojo carmesí Orgullo de ser orureño En la tierra milenaria En la tierra milenaria Oruro tierra de amor Oruro tierra de amor Y carnaval Vamos a bailar Vamos a cantar Sin oruro Ya no existe el carnaval Mi bandera es el rojo carmesí Milagro, pojo y sufren El rojo carmesí Vamos a cantando! Vamos a cantar Vamos a cantar Desde el sacramar Viva viva Mi San José Equipo minero Mi bandera es el rojo carmesí Milagro, pojo y sufren El rojo carmesí Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Desde el sacramar Viva viva Mi San José Equipo minero Función urbana Dizlojo carmesí Le identidad orureño Ja, 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 ja